Top 8 A los jowls que le está haciendo a Ganon Lo tiene a 80% arriba Entonces a ver si es capaz de terminar la stock Pues claramente Sheik es muy fácil de edgeguardear a Ganon Con ese ner y con ese backer Pero no la plataforma Pero igual un fair La cachetada La cachetada termina la stock Veamos como es capaz de lidiar Dream contra un Sheik Ahorita vemos los chain grabs Están fuertísimos Muy fuerte, muy mal matchup que tiene Podemos ver el porqué tiene mal matchup Casi lo lograba Se escapa de ese edgeguard Tobal quiere ganar WeTechDoss Si, Tobal viene con todo Dos stocks arriba de Dream Por Dios, que está pasando Que está pasando en este WeTechDoss exactamente Hay que esperarse porque es Sheik Ganon Pero tu creerías que Que de tanta experiencia por Millie Porque pues también hay muchos Sheik allá Me alegra saber que Que llegó esto Tobal Si, que bueno es ver a Tobal tan arriba Pero bueno F-Tilt lo está mandando a Dream Quiere su propio espacio Ya está consiguiendo este Y se quedó sin salto Tobal Y pues no pudo recuperarse Está un stock abajo Dream 50% arriba Ahí intenta presionar al Sheik Pero pues Uy, eso le va a costar la vida Si, eso le costa el stock Muy bien de parte de Tobal El backer de Sheik es muy bueno para edgeguardear Especialmente a Ganon y a Capi por ejemplo Especialmente a Ganon Probablemente ya terminó la primera match Tobal se llevó al primer juego Tobal quiere ganar WeTechDoss Pero bueno este es top 8 entonces es best of 5 Todavía falta que ganen 2 juegos más Todavía falta Veamos si Dream es capaz de adaptarse a Sheik Es que es muy capaz de adaptarse Dream es un personaje muy inteligente para jugar a Snake Que consideramos un personaje que no requiere mucho cerebro Lo hace mover muy bien Sabe qué hacer, sabe cuándo hacer y qué hacer y cuándo no hacerlo Sheik Es de Snake No, bueno, y Ganon lo También, o sea Ganon Quise decir Ganon Dream sabe moverse muy bien con Ganon Sabe qué hace lo que hace Sabe qué puede hacer O vaya Ah, veimos a Dream como cambió a Fox No quiso aceptar el matchup de Ganon Vio lo malo que era y dijo No jalo De aquí no soy, es correcto Y la verdad no lo culpo Sí, estaba batiendo muy horriblemente Está muy malo el matchup Y pues un Spacey Uy, pero Tobal no importa Se puede defender, pero Tobal empieza con todo y dice El matchup de Fox para mí es igual Ajá Te puedo deshagardear, te puedo tirar Teper Si Chaingraf no hay problema Y bueno, ahí vimos unos matchs muy en Tobal El reconocer Uy, no Y Tobal intenta regresarse con un wave dash Pero pues terminó como un nerdo suicida Y ahorita están empates en la segunda stock Veamos cómo se mueve Dream con su Fox Entonces las pataditas del diablo Le jaló de alguna manera Lo presionó Uy, qué buen Java Shine Y bueno Un Reverse All Smash Y ahorita está en ventaja Dream Le está funcionando el zorrito Pero pues siguen en la misma stock Puede acabar cualquiera de las dos Puede acabar de un edgeguard De un gimp de Sheik O pues Fox puede matar a Sheik muy fácil también Muy bien Sí, mira, ese backer por ejemplo Se lleva la stock Todas las están en la stock de ventaja Pero está en 90% Se puede terminar esta stock Con un no smash nada más O un upper Y ahí está Lo está buscando Porque ya sabe Ya sabe que puede matar Pero bueno Creo que aquí lo que Tobal debería hacer A este punto Es nada más agarrar Hacer el más daño posible Antes de morir Solamente hizo 18 Sí, pero bueno Hizo 18 Es algo, es algo Es algo Sobre todo contra Fox Porque te permite hacer esos games con los pers Y es lo que está buscando Tobal Y es lo que está obteniendo Tobal Es lo que ha conseguido Se lo está agarrando de Tech De Tech Chases Ahorita están muy muy empatados A ver cómo se puede defender Dream O Tobal puede hacer con el zorro Me gusta mucho cómo Tobal utiliza el power smash para hacer Tech Chases Si ve que hace Tech en el lugar Se lo lleva Y si no, pues X Se va, pero no le pasa nada O sea, si se va para atrás no le pasa nada Sí, no lo punishan Ajá Es muy interesante Mira, y un down tilt a Fer Y saca Fox Y ya De esa no se recupera Y no quiere Le da un backer para terminarlo No, no, no No vaya a ser No vaya a ser Y eso le puede costar Y Ips con The Chain No Llega con un backer Se tarda mucho Parece Y es esa Parece up smash Pero La regaló La de Cancún La de Cancún La de Cancún Y aquí vemos cómo Dream Está haciendo el edgeguard muy bueno Un reverse o forward smash En vez de darlo con el switch Pero no lo está dando bien No es el upper de Ganlul Y va up smash Ahorita Cpule del 9 Haciendo su trabajo Sí Dream Última stock Está en peligro No solamente la última stock Y ahorita está Ahí para el edge Tobal en ventaja Ahí va Ahí va Ahí va Parece que este ya sea el juego de Tobal Tobal lo logras Tobal el segundo juego Tobal está en segundo juego ganando Parece que Dream no puede con ese Sheik 6A a 2A A Jumping Jumping 6A El true combo de Sheik Viene en mi historia Bueno aquí Último Tercer juego De Dreaming Winners O será Regresión O será este El reverse 3-0 No está jugando No Tobal está jugando muy bien Es lo que está pasando Increíble La verdad Está jugando muy bien Muy paciente Punishando muy bien Agarrando sus garps con Sheiks Muy buenos Sí Definitivamente Muy bien De parte de Dream Manteniendo esas leds Porque sabe Que va a querer eso Dab jab Out smash Y es la primera stock Ahorita en este juego Venimos a Dream con ventaja Veamos si las plataformas de Battlefield ayudan Pueden ayudar Pueden ayudar bastante Parece que es una buena elección Ese fallo de Tech Muy bien Y un fair Y así Se llevó el sorriso Muy buen edgeguard Muy buen edgeguard Que está haciendo Tobal Contra Foxy Contra Ganon Los backers están muy mortales Definitivamente El día de hoy Y digo Tal vez son personajes sencillos De hacer backers Como Foxy y Ganon Pero los está haciendo Y eso es importante Lo importante es que Muy bien de parte de Dream Mantenerse saliendo Y reconociendo Veiteando Veiteando Que se fuera por la leds Sí Esto se le va a dar mucha ventaja Ahí está bien El forward smash El forward smash Haciendo el jab reset Pero pues no jaló como quería Ahí Dream Habiendo un down smash Pero pues no dio Aquí vemos a Tobal Combiando al Fox Míralo, míralo Míralo Dream está buscando Buscando el up smash Para llevarse la stock Y es el up throw Pero no lleva el up throw Hizo muy buen día Y Tobal Y un backer Y eso ya lo lleva muy lejos Y no hay manera de recuperarse Aquí en este juego Aquí Dream está en ventaja Un stock arriba Veamos si Tobal Es capaz de recuperarse Y llevarse la match Y no Pero no El shine Ah pero Dream La dejó ir Las de Cancún Igualmente Y eso le costó Le costó Le costó La stock entera Va a un lugar bueno Top punishó muy bien Tobal Y lo punishó Viendo los datos El confundido Tobal quiere ganar Pero ese Opper lo deja Muy alto Y aún Up smash es capaz De llevarse la stock Vamos y Tobal Hace un tech chase Muy bueno Ay pero Le pega Traería con el up B Pero termina siendo Un mal trade El up B de Sheik Golpea a Fox Están los dos A un golpe Cada uno de morir Cualquiera Puede ser la match De cualquiera Un up smash Bueno de Fox Primera match Para que lleva Dream Estamos 2-1 Estamos acaso Viendo el regreso De Dream Será este El regreso De Dream O será que Tobal dijo Se recuperará Y ganará Lo que he estado notando Que hace Dream Y es muy interesante Es que hace Firefox A una altura Es suficiente Para que no la tienen Las vidas De tal manera Que no puede estar En una sesión horrible De Edgar Está muy bien Y lo ha hecho Bastante de veces Tobal ya lo reconoció Y si no va a Lo va a Reconocer En vez de ir por Nidals Irse por un Backer O un Fair O un Nerd O tal vez Brincar Y dar Nidals Y dar Nidals Y ese opero quita Es ese opero Pero Ya vimos lo que pasó Otra vez Fountain no es así El stage muy alto Que digamos Pero aún así Mató demasiado Early ese opero Demasiado Más de lo que debería En mi opinión Y ahorita ya Dream De Tobal No Más de Fountain Era obvio Que iba a ir Un Ravage Cancel Y ese fue War Smash Indebatible Yo creo que Era mejor Un Opsmash Pero pues Quiso asegurar El hit Tobal Fair Digo Deftilta Fair Que buen pick up En la plataforma Y un Fair No agarro la ledge Pero Un Upper No alcanza a dar Si se escapa El Fox Veamos si Tobal Acaba el stock O La va a perder Contra Dream Uy Están en muy alto Porcentaje No se pueden Agarrar Digo Subir de la ledge Suficientemente rápido ¿Acaso lo tendrá? No Bueno Le jaló Let's get up A Opsmash No se Justamente iba a mencionar No me está agradando Que Dream Se está haciendo Let's get up A muy alto Porcentaje Pero le jaló Le jaló Creo que Dream Sabe algo más Que nosotros Que nos vamos Sabemos ¿Y ese hit Puede serlo? No Igual Recuerda Estos Estos Let's get up No me están agradando Si se están Tarando mucho Y Tobal no está Ponichándolos Tampoco Es el problema Tobal no lo está Ponichando Y un Side B Lo levanta Este es el combo De Fox No lleva la stock Pero le lleva muy alto Porcentaje Y un Packer Ahorita Quiere hacer force talk Quiere hacerse un force talk Que está a 170% Pero es muy capaz De ser un force talk Será capaz De aventárselo Dream Y no es force talk Al menos Un F-Tilt A upper No es force talk Pero igual Sigue también Dos stocks arriba Claramente Esta match Probablemente No la va a ganar Tobal Pero pues vamos a ver Que es lo que sucede Mira Tobal Está presionando Muy muy bien Dream No está dejando Sheik actuar Para nada Está ponichando Muy bien Los edge guards Y pues estamos Viendo como Si se adaptó Al Sheik De Tobal Es que justamente Iba a mencionar Que Tobal Tiene un neutral Muy fuerte Pero contra Fox No es muy válido Pero ese Que buen dash attack A F-Tilt A down smash Ya nada más Es un edge guard fácil Damos y lo falla Y lo falla Ya lo pudo haber matado Y un knock smash Neutral Muy buen DI Pero está A un hit De morir A un hit De morir Un nerd Un packer Y 3D and down Bolseta Y se muere Fox Y gana Tobal Y sigue Pero no fue por el edge No No Leerloch Y pierde Estoy perdiendo vida Viendo esto Está poniéndose Muy buena Snake Vamos a game 5 Se cambia la botana Vemos como está El Snake de Tobal Vamos a ver como resulta esto No sé si sea la mejor idea Porque Snake No le va bien contra Fox Pero si acaso Dream sabe Es que es muy agresiva De parte de los dos Pero lo que Tobal Tiene ventaja Es que pues Dream no está acostumbrado Contra Snakes Entonces definitivamente Mira por ejemplo Aquí podemos ver No sabe actuar No sabe lidiar Contra las tools de Snake Y mira No sabe el actuar Tampoco al parecer Aquí estamos viendo Esta La ventaja que tiene Tobal Que buen Down tilt A down smash Digo down smash A head smash Y esa es la primera stock Porque estamos viendo Cómo está resultando El Snake de Tobal Lo guardó para game 5 Para esta misma ocasión Así no se puede acostumbrar Porque le queda un juego Entonces vamos a ver Cómo resulta esto Le está intentando hacer Downers Fox no tiene el aire Con un upper Pero falla Los downers de Snake Como siempre Los downers loquitos Sí Cipher protegiendo Muy bien Un buen Gera Patak Sí fue un buen Gera Patak En la opinión Muy buen Timeado Criando la granada Para alejar Criando la granada Para llegar safe Al stage Muy bien Está aventando Esas granadas Tobal Veamos cómo es capaz De llegar real Ahorita tenemos El C4 Siempre la clásica De Snake El reverse Off smash Y lo manda Para el otro lado Pero Snake sigue vivo Snake No ha alcanzado A tronar al C4 Es que tenía que tronarlo Muy abajo Porque para hacer El D-A Y hacia adentro Sí Tiene muy alto Porcentaje Sí a terminar Matando El D-A Está adaptando Muy tenso atrás Y así yo también Me siento yo Porque esto puede ser El jugo de cualquiera Puede que Tobal tenga Tuna ventaja Pero es que No hay mucha No hay mucha Está en mucho peligro Ajá Y una vez Sí Ahí trono la C4 Y se la esperó Dream Ajá Está intentando terminar La stock de Snake Porque pues Está una stock de desventaja Por el S-D Ajá Entonces vamos a ver Cómo se recupera Dream Si es que lo hace Ahí va Claro Le pone la C4 Pero se levanta Fox Y un hopper Claro que se lo lleva Mobstrow hopper Creo que fue demasiado greedy En este momento Sí No lo culpo Porque yo también Me he intentado hacer eso Pero sí fue muy greedy Y Dream reaccionó a eso Fue un buen intento De cubrir los tech chases Vamos a ver Cómo Dream se recupera Está 50% abajo Pero Eso 50% es un combo Que se puede hacer fácilmente Muy bien Un forward El tercer hit Le lleva Fox El backer Está en una posición muy horrible Está muy mal posicionado Fox Up tilt Pero no tiene el S-4 Entonces no lo puede matar Intenta hacer side B Se cubre Dream Aguas con la bomba Ya se quitó Con la granada Entonces eso le quitó la ventaja Uy Muy peligroso El left tilt Está queriendo matar Pero no está dando el segundo hit Está haciendo muy buen DI Dream Uy el side B No alcanzó Estuvo a un pixel Y ahí era nomás para un power Ahí era un fair Llegaba y mataba a Fox Automáticamente Aquí el problema Es que Aquí el problema De Tobal Es que Ya no tiene side B Ya no puede depender de eso Entonces tiene que irse Por más cosas En el neutral Cierto Ya se le acaban los dardos Va a ayudar Está muy empatoso Muy bien Muy bien Pero ah Si lo alcanza a matar Con todo y el buen DI Está arriba de 100% Vamos a ver si es capaz De acabar este stock Dream Para irse al last stock Tobal tiene que agarrar Ese mucho daño Uy ya se lo ganó No pero No Ahí está No contó hasta 3 Uy pero que buen DI No se moría Ay Esos power smashes Esos options Están muy peligrosos Ese estuvo muy mal Estuvo muy peligroso Llegó a punishar De un backer Desde muy lejos A reaccionar Y lo golpeó Pero no lo duerme Sí Estaba Saltó Estaba brincando Sí Tiene que Esos 6 hits Pueden hacerle muy útil Entonces Está bien O sea No le veo Mucho problema Está muy tenso la cosa Ya vamos para el minuto 4 4 con 20 segundos Arriba de 160% el Snake Se guarda la granada Y nomás se cae Y no llega a tronar No no tronó Última stock Del set Del set El que pierde este stock Pierde el juego Y se va a luces Esto puede ser importante Ah pero el firefox Si le llega a pegar a Snake El shine lo saca De la presión de Snake Ay pero ese Opsmash de Fox No terminó resultando El cypher El cypher tirando Salvando Salvando Uy el cypher Y le pega Le pone hace 4 Eso puede ser Eso puede ser No te no Te no Está en ventaja Porque viene en el C4 Si está en una muy buena ventaja Toma ahorita Citrona Se está haciendo muchos Y se hace uno Pero No 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 Lamentablemente un SD Por parte de Tobal Pierde el juego Oh No No Si terminaba así No quería verlo Ose no Era un final Debido Pero Pero que buen set Que buen set Que bien jugaron los dos La verdad Ver este ganador Ver este fox Ver Y ver el snake Y ese snake podía ganar Lamentablemente Eso se dio un error Pero Fue una muy muy buena match La verdad Una muy buena match Se adaptó muy bien Dream al chic Tobal sacó el snake Estaba funcionando Y le podía funcionar Podía funcionar Pero terminó muy mal Lamentablemente Visinput Que le puede pasar a cualquiera Pero es peor Cuando te pasa En la última match En la última Stock En top 8 Miren ahorita Dream Está muy muy sacado de pedo Si Hasta Dream Lo acepta Hasta yo lo acepto Y no estoy jugando Si Y bueno Por el momento Vamos a ir a una pausa Porque yo lo requiero Nos volvemos a ir a una pausa Regresamos Con otra match Ya sea de top 8 Pero pues de bracket Que tengo que ser